Avientate gordo, si no pa' parar el video porque... Dale avientate No mames gordo Avientate, no seas culo hombre, no pasa nada Avientate, avientate Del agua no vas a pasar wey, dale, dale Demuéstrale que eres allá de Puerta de Mangos Nayarit donde se hizo la banda Cora Ahí va, Juan Cocío ¡Vamos mames gordo! ¡Gordo! ¡Le valió madre wey!